Hey, muy buenas a todos y estamos en Call of Duty Advanced Warfare y bueno, tras haber estado probando un poquito el juego, la verdad que ya más o menos se puede ver cuál sería la mejor Franco o la mejor Sniper que tendríamos en este como vais a ver ahora de fondo, esta sería la clase que yo me creé estaba jugando contra vos para probarla, ya que algunas cosas pues no las tenía desbloqueadas en el multijugador entonces quería probar un poco más detenidamente lo que serían las Franco y como estáis viendo aquí, esta para mí sería la mejor que hay, se llamaría Morse y como estáis viendo tenía puesto el CPU balista y también tenía puesto la culata realmente es más que nada por ponerle alguna cosilla más porque sinceramente el arma va muy muy bien sin nada poniéndole esto también va súper bien, luego las otras cosas pues ya cada uno también depende de cómo jugáis o de cómo queráis tenerla con lo de los accesorios luego ya las ventajas y todo eso es un poco opcional, eso lo había puesto ahí más o menos por ir probando un poco las cositas pero como digo, la mejor arma para mí sería de francotirador, sería el Morse como vais a ver de fondo, hace unos tiros muy muy buenos, es muy rápida los quick y todo se puede hacer, la verdad que muy muy fácil y para mí en cuanto movilidad, en cuanto rapidez al disparo y todo esto la verdad que va bastante bien, cuando está cerca de los enemigos mata muy muy fácil de lejos exactamente igual, muy pocas veces vais a ver un hitmarker de este arma a no ser que no le deis muy bien, que le deis un poco así como por el lado o cualquier cosa pero por lo general suele matar casi siempre a la primera de hecho a mí me ha dado muy poquitos hitmarkers como veis de fondo la verdad es que son impresionantes los tiros me encanta como va este arma y como digo, lo he estado probando así con bots para ver que tal iba con las otras también las he estado probando y realmente en cuanto a movilidad, para mí esta sería la mejor ya que las otras pues te cuesta un poco más, la mira no me gusta tanto esta sí que es verdad que es un poco diferente a las que hemos tenido en otros Call of Duty pero realmente va súper bien, fijaros que es que es muy muy rápido los tiros mueren la verdad que casi siempre a la primera a no ser que le deis un hitmarker pero luego rápidamente puedes volver a apuntar casi sin apuntar casi los matas entonces es un arma que va muy muy bien sobre todo si os gusta disparar muy rápido estar todo el rato así en contacto o movimiento pues va súper bien para eso, para los tiros rápidos de lejos como digo, va increíblemente bien si conseguís darle bien al enemigo lo matáis a la primera seguramente y hitmarker de momento los que estáis viendo en la partida son muy muy pocos a no ser que haya unos dos o tres no ha habido más hitmarker entonces es un arma que va súper bien la recomiendo para que la juguéis intentaré subir un gameplay más tarde si veo que os gusta jugando con ella en el multijugador que seguramente que sí que lo suba ya que como digo va súper bien y me encanta y bueno mucho más estáis pidiendo también por los comentarios del anterior vídeo que he subido, de la primera partida que dé un poco mi opinión de qué me ha parecido este Call of Duty lo haré más tarde e intentaré hacerlo en otro vídeo ya que quiero jugar un poquito más para ver qué tal para ver si al día siguiente me apetece seguir jugándolo me entran ganas y todo eso entonces como digo, después de este vídeo vais a tener también otro que seguramente os guste muchísimo así que nada, miraré un poco más a ver qué más armas hay para intentar ayudaros un poco más a los que acabáis de empezar en este juego y nada, espero que os haya gustado, dejadlo para más, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente, hasta luego